...también hay, de todas maneras se coloca para la foto, pero con el Sport Victoria... ...también dos puntos para... ...la va sacando por la banda izquierda otra vez... ...ahí está en el centro, recuperando nuevamente Panduro... ...la tiene en ataque Panduro, moviendo por izquierda... ...madre Panduro... ¡Wow! Tiro libre, el equipo victoriano... ...con una vista de Lucho Ferreira... ...que dice que es la primera tarjeta amarilla... ...para el criterio del árbitro, no es así... ...más bien le dice a los cuadros que se... ...Carvajal fue quien lo infracionó, el número 8... ...Carvajal fue el número 8... ...miste 30 de los Caimanes... ...teñé metido mucho, mucho miedo de 30 de los Caimanes... ...se llama Michel Asobo... ...Asobo, peligroso, muy alto... ...metro 90, 94 por lo menos... ...por lo menos... ...grandazo... ...bueno, un tiro muy peligroso... ...muy peligroso... ...a honor del conjunto... ...de L Sport... ...victoria... ...por el 4 primer minuto... ...ok... ...vamos a ver la pelota... ...el juego con la camiseta número 8... ...Renzo Valverde... ...lanza Valverde, atención... ...pelota aérea... ...juega trabajada al centro... ...cuidado, peligro... ...gol... ...y que yo... ...camiseta número 9... ...en la espalda... ...el goleador... ...Gerson Panduro... ...que dijo... ...yo me quedo en Ica... ...me quedo en Ica... ...porque quiero ser el goleador... ...el bullidor... ...Gerson Panduro... ...anota el primer tanto... ...al minuto... ...cuatro... ...del primer tiempo... ...ya gana victoria... ...por un tanto cero... ...gol de Panduro... ...gol Iqueño... ...gol de los bravazos... ...de Rabio Nuevo Luren... ...gol... ...lo comenta Lucho Ferreira... ...queda un tiro libre... ...pero muy peligroso... ...y efectivamente... ...entrañaba mucho peligro ese disparo... ...la pelota abierta al centro... ...estuvo Panduro ahí... ...y como Panduro... ...no está en la vida... ...solamente la hizo... ...añadir... ...al fondo de la red... ...quiere ser... ...gana el concurso... ...el mejor victoria... ...ojalá... ...se mantenga... ...este mismo juego... ...por parte... ...el mejor victoria... ...el mejor victoria... ...don Marcial Vega... ...y en este team... ...tuvo su... ...altercado... ...muy bien... ...atención... ...rebo Velázquez... ...cuidado peligro... ...se mete Velázquez... ...se puede definir... ...cuidado solo... ...Azono... ...gol... ...de los Caimanes... ...tremendo error de Chávez... ...se equivoca Chávez... ...roba la pelota... ...por Azobo... ...y viene la paridad... ...más por error... ...que por mérito... ...gol... ...de los bravazos... ...de Radio Nuevo Lunes... ...lo comenta Lucho Ferreira... ...está el error de Chávez... ...ah... ...efectivamente... ...el gol no ha sido por mérito... ...sino por error... ...estaba este peligrosísimo... ...y solamente... ...el único que es... ...mirar la pelota... ...y con toda tranquilidad... ...e incrustarla... ...Alfones... ...otra vez... ...Hernández... ...salida Panduro por derecha... ...tención cuidado... ...ahí está Panduro... ...corre Chávez por derecha... ...corre Chávez... ...corre Chávez... ...tiene velocidad... ...ahí está Chávez... ...mete al centro... ...cuidado... ...peligro... ...peligro... ...cabezazo... ...el arquero... ...la manda al córner... ...Jimmy Roca... ...cabezazo... ...y el arquero... ...Martín Quiroz dice... ...corrrr... ...para victoria... ...el arquero prácticamente... ...ahogó... ...es por victoria... ...uno... ...veinticuatro minutos... ...del primer tiempo... ...uno a uno el marcador... ...cuidado que se va... ...Asobo por derecha... ...salta bien... ...Exxon Espinoza... ...no puede con... ...Asobo... ...y esa pelota... ...se va al córner... ...córner... ...tiro de esquina... ...a favor de los Caimanes... ...Lucho... ...este Asobo... ...está por todo lado... ...ya se va... ...al área chica... ...este grandazo Asobo... ...que es peligrosísimo... ...si la pelota llega a su cabeza... ...pobre arquero colombiano... ...Ioni Carvajal... ...para el lanzamiento... ...tiro de esquina... ...lo agarra... ...Exxon Espinoza... ...que más o menos tiene... ...Exxon tiene metro ochenta... ...imagínense... ...cuidado con la Asobo... ...gol... ...gol... ...de los Caimanes... ...lo decía... ...el Lucho Ferreira... ...cuidado con el grandazo... ...se descuidó... ...Exxon Espinoza... ...y... ...gol de Asobo... ...gol de los Caimanes... ...gol de los... ...bravazos de Radio Nuevo Lure... ...106.5... ...gol... ...lo comenta... ...Lucho Ferreira... ...sí... ...lo dije... ...este tiene una altura... ...impresionante... ...y... ...cuando las pelotas... ...llán por alto... ...es muy difícil... ...que puedan controlarlo... ...y tampoco otra cosa... ...no veo muy bien... ...yo el arquero colombiano... ...no lo veo muy bien... ...en fin... ...no... ...pero no... ...no... ...no... ...no lo veo con esa actividad... ...con esos reflejos... ...a este arquero colombiano... ...despeja... ...la tiene Valverde... ...pisa Valverde... ...lo está perdiendo Valverde... ...roba victoria otra vez... ...Jorge López... ...otra vez la pelota... ...para Valverde... ...corre Valverde... ...está cansado Valverde... ...la parida en cualquier momento... ...mete la pelota Valverde... ...cabezazo... ...cuidado puede ser... ...tirooooo... ...se salga... ...Martín tiró... ...le faltó la puntería... ...a López... ...se la perdió López... ...el lucho... ...pero cómo vas a perder ese gol... ...en el haz... ...un poco... ...en los caimales... ...ok... ...atención... ...revienta Vidales... ...ahí va corriendo... ...Vargas... ...pero de la pelea López... ...ahí está justamente... ...Jimmy Roca... ...Roca para Valverde... ...cuidado se va a Valverde... ...el grito del pueblequeño... ...goo... 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 ...victoriano... ...goo... ...lo decíamos... Aquí, aquí está Renzo, Renzo Valderde, el grito del puebliqueño, goliqueño, gol de los gravazos de Radio Nuevo Lure, vino la justicia, vino la paridad, goliqueño, lo comenta el Lucho Ferreira. El peligro, cuidado esa pelota, chocó en el tubo, otra vez a Sobo, la pelota la saca Vargas, Valderde, tranquilízate por favor, Vargas pisa la pelota, se va a la izquierda, lateral izquierdo, Vitoriano, mete la pelota para, en este momento la delantera en Kenia, se va metiendo por ahí el ecuatoriano, ya que es, la pisa bien roja, abre por derecha a Ferreira Hernández, ataca a Vitorio, con lugar a Vitorio, saca, perfecta, mucho, normal esto, como va para Vitorio, Acá, si no hay, acá no deja jugar, te acuerdas en el penal, dejó jugar, cortó la jugada, Victoria, acá está Roca, pisa López por izquierda, se va metiendo Vargas, ataca a Vitorio por izquierda, acá está Vargas, pisa Vargas, atención, sigue Vargas, se mete Vargas, y la ola, estamos haciendo bola a la Vargas, fau, tiro a Lucho Ferreira. Vitorio, 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 Vitorio.